Hola chicos Bueno, como saben me encantan de Mouthrive, soy Maruna Soy Vicky de Levin Levin era Adam Levin, el vocalista Bueno, no sé qué prefería de Mouthrive Es un vocal de chave, entonces bien, a ver, espero que les guste Chiqui for the stars, if you feel right and it's on my own If you feel alive, then take me away, then make it okay, I'll share what we have You are in control, so we waited, I put on a show Now I make it and say you're my care, my ego is big, I don't give a shi- y y y y y y y y el 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!